¡Suscríbete! ¡Los Águilas de América! ¡Arrededor de la red! ¡Los Águilas de América ya llevan dos! ¡Y el rebaño lleva cero! ¡Y este clásico se ha jugado como ningún otro! ¡Hijo Santiago Solari, lo voy a dejar! ¡Lo voy a dejar! ¡Y lo dejó hasta el último minuto, a pesar de que ya estaba cansado! ¿Y por qué? ¡Por esto, señores! ¡Porque los Cracks, los Killers del área hacen esto! ¡Y miren cómo los festeja! ¡Con ese número uno! ¡Ese número uno que también... ¡Volvemos con el marcador 1-0! ¡Es un premio a la perseverancia! ¡Pero a no confiarse, resta mucho por jugar! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡La controla! ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Gol! De derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. ¡Gol! 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 Por el medio de todos y Viñas. Viñas que no desaprovecha esta oportunidad. Bueno, Panchito. Mira, es un tremendo golazo en cuanto de geometría. ¿Qué paso le acaba de poner venida a Federico Villas? Y su definición con la pierna izquierda es un verdadero golazo de las águinas del América Extraordinario. ¡Gol! Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado. ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! que explota el corazón el autor de un golazo la tribuna enloquece el partido está igualado un final apasionante Diego Latorre la pelota quedó a la deriva nadie la tomaba él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco magnífico, estupendo, brillante una confusión imperdonable en el área no lo dejan ni respirar una marca pegajosa es que ya vieron lo que puede hacer aprovecha la posibilidad la pelota le quedó servida el partido llega a la fútula el partido llega a la fútula el partido llega a la fútula gol, gol, gol ¡Gol! ¡Gol! estamos viviendo un momento emocionante amigos el arquero reaccionó bien en el primer disparo pero terminó dejando la servida la defensa marcó mal el arquero dio un rebote inoportuno una cadena de errores que termina costándole cargo intenta de volea ¡Brazo, brazo, brazo, brazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! acabamos de ver el gol el gol que puede quedar en la historia de todos amigos verdaderamente increíble metió el gol clave del empate en esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente perfecto lo que hizo siguió atento a la jugada y madrugó a todos Álvaro Fidardo Decide abrirla por la derecha Ahí va, puede tirar Gol, 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 sí, gol ¡Gol! Una maravilla en la definición Un verdadero golazo ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble ¡Se abre el partido nomás! Con esta pirueta pagamos la entrada a todos, ¿no? ¡Magnífica definición! ¡En los momentos de la América está! ¡Esto no puede ser mucho peligro! ¡Ahí viene el gol! ¡No lo puede ser! ¡No lo puede ser! ¡No lo puede ser! ¡Este puede ser! ¡El gol más espectacular de todos los Clásicos! ¡Este gol me recuerda al de Reinaldo Arabia! ¡En esta misma cancha! ¡En esta misma portería! Por seguir buscando el gol y no darse por vencidos, ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. Aquí están, son los nuevos campeones. Impresionante la alegría de toda su gente y en especial de ese hombre, de su entrenador. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar, es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!